Bienvenidos a un nuevo video de OtakuPress, esta vez les tengo el resumen del tomo 4 de Sailor Moon en la edición de Panini Manga México, pero también quiero comentarles que tenemos un sorteo internacional gracias a los amigos de Crunchyroll. El ganador o ganadora tendrá acceso a una cuenta premium por un mes. Todo lo que tienen que hacer es suscribirse al canal de OtakuPress, ver este video y dejar un comentario aquí abajito. Con esto ya están participando del sorteo internacional, todos los términos y condiciones en la cajita de descripción. Ahora sí, hablemos de Sailor Moon. La trama se pone cada vez más interesante porque apareció un nuevo enemigo y estos son los Black Moon. En el tomo anterior quedamos sorprendidos con el secuestro de Sailor Mercury y Sailor Mars y esta vez Venus intenta descubrir qué es lo que ocurrió y cuál es el verdadero objetivo de los Black Moon. Por lo que dijeron los villanos, todo indica que Chibi Usa es la clave y parece que nuestros amigos están en lo cierto porque poco después Mamoru tuvo una visión al tocar la mano de Chibi Usa y vio una explosión en la ciudad. Mientras tanto, el Black Moon está aún un paso adelante. El príncipe Diamante y su hermano Zafiro hablan sobre el poder del legendario Cristal de Plata y luego Pets asegura que vengará a sus hermanas Kohan y Berthier que ya fueron derrotadas. Mientras Luna, Mamoru y Usagi discuten sobre lo ocurrido, el amigo de Makoto escucha todo. Ella, por cierto, está bastante débil y este compañero acompañó a Mako-chan a su casa. Aquí el chico se arma de valor y sin dudarlo le pregunta sobre la conversación de Mamoru y por qué están apareciendo círculos en los campos de cosecha y prácticamente pone en duda de que ellos sean humanos. Makoto le cuenta que el poder de Mamoru es la psicometría y esto quiere decir que puede sentir a través del tacto. El amigo de Mako-chan entiende todo y muestra su admiración y luego ella le da un beso en la frente para despedirse. Sin embargo, los problemas están por empezar porque el Black Moon se infiltra en la casa de Mako-chan y ella debe pelear. A pesar de los esfuerzos de Sailor Moon y Sailor Venus para llegar a su encuentro, Jupiter también fue secuestrada. Tenemos entonces a Mercury, Mars y ahora a Jupiter en la mira de los Black Moon. ¿Qué es lo que ocurrirá? Las pistas que tenemos hasta ahora son que los campos de cosecha tienen círculos que parecen haber sido dejados por ovnis. Además que pudieron encontrar un arete que pertenece al enemigo y por eso Venus se pregunta si los del Black Moon son extraterrestres. Para resolver este misterio necesitan la colaboración de Chibi Usa, pero esta niña regresa a casa y se trauma de inmediato al ver el arete y se niega a decir algo. ¿Qué es el Black Moon y qué pasó con Mercury, Mars y Jupiter? En realidad las Sailor Guardians ahora están en el planeta Nemesis que fue creado con el cristal oscuro. ¿Pero por qué persiguen al cristal de plata? Un sabio a los que del Black Moon le llaman Weisman les dice que el cristal oscuro no será invencible si sigue existiendo el cristal de plata. Y es por eso que ahora atacan a las Sailor Guardians y por cierto fue Weisman quien le otorgó el poder del ojo maligno al príncipe diamante y ahora solo piensa en derrotar a las guardianas. El siguiente plan de los Black Moon es lavarle el cerebro a las personas y por eso organizan un encuentro para meterles ideas equivocadas. Venus descubre su malvado plan, pero al ratito Usagi se da cuenta que Chibi Usa le robó su broche. Cuando las dos se encuentran, Rubius del Black Moon las acorrala, pero felizmente aparece Tóxido Mask. Sailor Moon se transforma y logra salvar el momento. Chibi Usa se da cuenta del poder de Sailor Moon y le pide salvar el futuro de donde proviene. En su época en realidad hubo una explosión que destruyó todo y ella huyó al pasado para buscar una salvación. Usagi y Chibi Usa se van al departamento de Mamoru y aunque Usagi sigue celosa por la niña, Mamoru la convence muy bien, como pueden ver, que no debe dudar de nada. Posteriormente Chibi Usa se arma de valor y decide ir al futuro junto con Usagi, Mamo-chan y Venus. Aquí conocen a Pluto, quien sabemos quiere mucho y protege a Chibi Usa y resulta que ella realmente es una princesa del siglo 30. Pero cuando se dirigen al Palacio de Cristal, aparecieron los malvados hermanos Bolwe del Black Moon. Gracias a una misteriosa voz al poder de Tóxido Mask y Venus, ellos pudieron salvarse. Al ingresar al palacio vieron un gran cristal con la madre de Chibi Usa, la neorreina Serenity. De pronto aparece una gatita pequeña llamada Diana, que Chibi Usa carga con ternura y también un misterioso hombre en traje. Ahora sí viene lo bueno amigos, porque resulta que este guapo sujeto es el rey Endimión, el futuro de Tóxido Mask. Y como ya se lo imaginan, Chibi Usa es la princesa, hija de la futura Usagi y del futuro Mamoru. Diana es a su vez hija de Luna y Artemis, pero entonces ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué Chibi Usa tuvo que ir al pasado? La neorreina Serenity salió del palacio y de pronto hubo una explosión. El cristal de plata cubrió a la neorreina para protegerla, pero todos sucumbieron con excepción de Diana y Chibi Usa y el resto quedó dormido. Chibi Usa de inmediato robó la llave de Pluto que la llevaría al pasado porque sabía que su madre, quien fue Sailor Moon, podría ser lo suficientemente fuerte para salvar su mundo. Tras esta explosión entonces apareció un megalito negro que absorbe la energía de este lugar y la única salvación es usar el legendario cristal de plata, pero la única que lo puede usar es la neorreina Serenity y por supuesto ella ahorita no está consciente, pero ya saben que todos nuestros héroes están en el futuro por lo que tenemos un segundo cristal de plata que es el del pasado. El causante de este daño es el planeta Némesis que fue tomado por el Black Moon como su fortaleza y la mala noticia que descubre el rey Endymion es que en el pasado aparecieron los del Black Moon y ahora quieren llenar la tierra de oscuridad. El rey también les contó sobre Pluto, una Sailor Guardian con otra misión, ella es la guardiana solitaria y pues el rey le pide su llave para que todos regresen al pasado. Apenas lo hacen todos van a descansar pero luego Chibiusa se escapa y regresa sola al futuro, entonces Esmeralda del Black Moon se aprovecha y la ataca. Afortunadamente el resto se da cuenta y regresa al futuro, es así que la salvan, pero de pronto aparece el príncipe diamante del Black Moon y rapta a Sailor Moon ante la mirada de Toxido Mask. Cuando Sailor Moon despierta, está vestida como la neorreina, el príncipe diamante le da la bienvenida y su plan es demostrarle que el legendario cristal de plata no es invencible. Además que ahora apuntan al pasado para que nunca exista el reino de cristal. Para el príncipe diamante que este cristal de plata dé longevidad a sus habitantes es una blasfemia y por eso quiere demostrar el verdadero poder del cristal oscuro. Aquí vemos un flashback porque el príncipe recuerda el momento cuando llegó a Palacio y la neorreina Serenity lo miró con ojos de desprecio. Todo indica que el príncipe diamante está obsesionado con Sailor Moon, es por eso que la secuestra y luego le roba un beso y ahora asegura que por fin ella será suya. Sailor Moon descubre que en el planeta Nemesis no puede transformarse y luego el rey Endymion se da cuenta que este planeta ha vuelto a cambiar su órbita. En realidad todo esto comenzó años, años atrás cuando en el reino de cristal derrotaron al loco gobernante Fandom y fue así cuando aparecieron los Black Moon. Mientras tanto en el planeta Nemesis Sailor Moon intenta pensar en un plan para escapar y luego las Sailor Guardians, Mars, Mercury y Jupiter despiertan y descubren que no pueden transformarse pero escuchan la voz de Usagi que en realidad está bastante cerca ya que fue también secuestrada por los del Black Moon. Por otro lado, aunque Chibiusa es la descendiente de la neoreina Serenity, lamentablemente no tiene el poder para usar el cristal de plata y por eso no puede salvar a su pueblo y aunque no lo crean, en realidad tiene 900 años pero sigue pareciendo una niña. Por otro lado, su papá, el rey Endymion, confía en que pueda despertar en algún momento su poder. La verdad que no conocíamos hasta el momento es que Chibiusa se siente responsable de que su madre haya quedado así porque ella intentó tomar el cristal de plata y fue justo cuando la neoreina sale del palacio y ya saben ocurre lo de la explosión. Las cosas no pintaban nada bien porque luego Chibiusa decide cruzar la puerta que resguarda Sailor Pluto pero no llevaba su llave consigo y esto es lo único que puede emplear para regresar. En ese momento aparece el malvado Wiseman que ya sabemos solo está lavándole el cerebro a todos los del Black Moon y ahora quiere intentar lo mismo con Chibiusa y le dice que él tiene la solución de sus problemas. Y aquí acaba el tomo 4 de Sailor Moon. En resumen, los del Black Moon se quieren apoderar del planeta Tierra y el príncipe diamante quiere que la neoreina sea suya. Además, Wiseman es alguien misterioso que le ha dado poder a los del Black Moon pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta que nos deja este tomo. En el próximo tomo descubriremos qué decisión toma Chibiusa al ofrecimiento de Wiseman. Como ven, la trama se pone cada vez más interesante. Sigan conmigo la historia de Sailor Moon a través de estos videos con la edición de Panini Manga México que se distribuye de manera oficial en varios países también de Sudamérica. En el Perú, por ejemplo, lo tiene la distribuidora Pruni y esta colección la pueden encontrar en la tienda virtual de Panini o en la tienda virtual de Pruni. Los enlaces se los dejo en la cajita de descripción. Recuerden dejar un comentario para participar del sorteo mundial por un pase premium para Crunchyroll por un mes. Ya saben, toda la información en la cajita de descripción y muchas gracias a los amigos de Crunchyroll por auspiciar este sorteo. Nos vemos la próxima semana.